Lucas, séptima pole en ocho fechas. Felicitaciones, se da aquí en San Jorge, en donde el año pasó, nos viste muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Feliz, feliz por volver a San Jorge. Todo el caer, un circuito que nos cayó muy bien el año pasado, aunque el clima no nos había acompañado. Fue toda la actividad con lluvia. Hoy con seco, un lindo día, bastante calor. El equipo, la séptima pole del año, 7 de 9, creo que habla el gran equipo que estamos formando junto a hacer aquí con Claudio Reyni. Una gran parte, más que importante. Hay que pensar ahora en el sprint, ¿no? Aunque seguramente vos estás mirando de riojo la final del domingo. Sí, sí, la idea era nuestra la final, largando del puesto uno. Pero bueno, ya tenemos largando del puesto ocho hoy, el circuito es muy sucio. Hay mucha oportunidad para arriba, así que intentaremos hacer un gran sprint e intentar avanzar todo lo que más se pueda. Gracias, Lucas. Salud, cariño.